Bueno, ahora estamos en el Gran Bazar Para que lo veáis, uno de los lugares típicos Donde están todas las tiendas Hola España No, no necesito España Gracias Ya veo, aquí para vender Ah, perdón Aquí para vender, todo el mundo quiere vender Bueno, joyas, tantas como queráis Especias Bueno, es el lugar de las joyas Aquí las personas que les gustan Se vuelven locas Hola Hola No, no utilizo Gracias Bueno, está lleno de calles Y rinconcitos y rinconcitos Bueno, podéis ver A mejor ahora no Pero llega hasta el final Entonces Os dejo aquí Y venir a verlo Besos